9 de cada 10 personas en todo el mundo han padecido cándida en algún momento de sus vidas y para algunas personas esto puede ser una molestia que aparece una y otra vez sin poder resolverlo. En el video de hoy hablaré sobre los alimentos y suplementos que acabarán notarialmente con la cándida de manera efectiva. Un cordial saludo a todos, se sabe el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal como médico general trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto si es nuevo en el canal considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos para su enfermedad visite DrLandívar.com Bueno entremos en el tema, la cándida es un hongo y una forma de levadura por supuesto y que en una cantidad pequeña vive normalmente en nuestra boca, los intestinos y genitales y su trabajo principal es ayudar a la digestión y la absorción de nutrientes pero cuando se reproduce en exceso puede traspasar la pared del intestino, penetrar en el torrente sanguíneo y liberar sus productos tóxicos que causan en el cuerpo la candidiasis. Y esto puede generar muchos problemas de salud, desde problemas digestivos hasta la depresión. Entonces, ¿cuáles son los mejores alimentos y suplementos para librarse de la cándida de forma natural? Entonces, empecemos con el número uno. Número uno, comencemos con los alimentos que deberían evitar para curarse de la cándida de manera natural. Y los principales delincuentes incluyen, por ejemplo, el azúcar, la harina blanca y el alcohol. Y estos alimentos promueven el crecimiento excesivo de cándida y si los consumen no permitirán un buen tratamiento contra la cándida. Así que eviten el azúcar, las harinas blancas y los alimentos procesados tendrán mayor facilidad de reducir las infecciones por cándida. Ahora que hemos hablado sobre la comida que deben evitar vamos a hablar un poco sobre los alimentos y los suplementos que pueden tomar para luchar contra la cándida. Y en este paso entremos en el número dos, el aceite de coco. Y el aceite de coco tiene propiedades antimicrobianas y la combinación del ácido láurico con el ácido caprílico que se encuentra en el aceite de coco mata la cándida. O sea que intente tomar una cucharada de aceite de coco todos los días durante seis meses para erradicar la cándida de forma natural. Número tres, el vinagre de sidra de manzana y no vinagre de manzana. El ácido y las enzimas del vinagre de sidra de manzana ayudan a matar y eliminar el exceso de levadura en el cuerpo. Número cuatro, los jugos verdes o las hojas verdes en las ensaladas. Las verduras y las hojas verdes en las ensaladas ayudan a alcalinizar el cuerpo y esto lucha contra los organismos que crecen en ambiente ácido como la cándida. Las verduras obviamente no contienen azúcar y contienen altas cantidades de magnesio que naturalmente desintoxican el cuerpo. También contienen la vitamina C que ayuda a reenforzar el sistema inmunológico, la clorofila y las vitaminas B que ayudan a energizar y reparar los nervios. Número cinco, el jugo de arándano sin endulzar. Y el jugo de arándano es ideal para la función renal y de hecho ayuda a conseguir que los niveles de pH en la orina se mejoren y aumenten el excesivo crecimiento de hongos. No olvidemos que uno de los lugares más comunes para tener sobrecrecimiento de cándida es el área genital, así que acuérdese del jugo de arándano que ayudará a mantener un ambiente genital saludable y estable. Y la última parte de nuestro tratamiento implica los suplementos. Número seis, los probióticos. Y los probióticos son cruciales cuando se lucha contra la cándida porque las bacterias buenas ayudan a desplazar la cándida en nuestros intestinos y por ende ayuda a eliminar la sobreabundancia de cándida. Puede tomar una cápsula diaria con 50 billones de microorganismos por día. Número siete, el aceite de orégano. Y el aceite de orégano es un antibacteriano y antifúngico natural que es ideal para la candidiasis. Dos gotas de aceite de orégano, tres veces al día durante siete días solamente. Número ocho, el ajo. Y puede tomarse dos dientes de ajo al día para combatir las infecciones fúngicas en el intestino y estimular el sistema inmunológico. Esto también ayuda a bajar la presión por ese caso. Número nueve, la vitamina C. Y la vitamina C es conocida por sus propiedades inmunes, perdón, claro, que ayudan a reforzar el sistema inmune y ayuda a combatir las infecciones ayudando a que nuestras células se mantengan alertas y saludables. Y finalmente el número diez, el extracto de semilla de pomelo. Y un estudio polaco publicado en 2001 encontró que el extracto de pomelo en una concentración de 33% es un poderoso antifúngico. Y por supuesto hay otras cosas muy importantes para prevenir las infecciones por cándida. En un video futuro quiero hablar sobre los factores de riesgo para la candidiasis que son muy importantes, como por ejemplo el uso de los antibióticos. Y si necesita una consulta online o suplementos para su enfermedad visite drlandivar.com Si necesita más información sobre cómo tratar su enfermedad de forma natural y efectiva consulte mis otros videos de tratos sobre el tema donde hablo sobre las mejores dietas, suplementos o tratamientos naturales para su enfermedad. Nos ayuda el canal dándole un like y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados y sepan cómo curar la cándida. Y no se olviden suscribirse a continuación, tengo muchos otros videos que vienen en camino sobre cómo curar su enfermedad de forma natural. Gracias por asistir y nos vemos pronto.